Voy a cantar un corrido, escuchen muy bien mis compas Para la reina del sur, traficante muy famosa Nacida ya en Sinaloa, Natia Teresa Mendoza La gente que me traiciona, la paz El cuero le dijo a Tere, te dejo mi celular Si este celular suena, es que estoy muerto Cuando lo escuches, cienita, no trates de contestar Es porque ya me torcieron y tú tendrás que escapar El cuero Davila era piloto muy arriesgado Hoy es un día muy importante, que va a conocer a don Epifanio Vargas Al cartel de Ciudad Juárez, les hizo muchos mandados En una avioneta Cessna, en la sierra lo mataron Dijo Epifanio Vargas, Teresa vas a escapar Tengo un amigo en España, allá te puede esperar Me debe muchos favores y te tendrá que ayudar Esta vez quiero un trabajo limpio Bienvenida a mi hogar, mexicana Si vuelvo a nacer, volvería a ser exactamente lo mismo Nada más que me la pasaría mejor Cuando llegó a Melilla, luego le cambió la suerte ¿Qué dame yo? La mitad Con don Santiago Pistarra ¡Mamárate fuerte! Juntaron bastante gente Comprando y vendiendo drogas La negociación es conmigo Para los dos continentes Era la reina del sur Allá en su tierra natal Tengo un par de ovarios y la enfrento con todo el orgullo Teresa, la mexicana Del otro lado del mar Una mujer muy valiente Que no la van a olvidar Me gusta saber que yo decido Con mi dedito quién vive y quién no vive Un día desapareció Teresa, la mexicana Dicen que está en la prisión Todos que viven en Italia En California o Miami En la Unión Americana Yo soy Teresa Mendoza Y soy la reina del sur La reina del sur Gran estreno El lunes 28 de febrero Por Telemundo